Cáceres dio una profecía cuando se dijo que el estadio iba a ser cerrado. Él dijo que ya en enero, a finales de enero, ya solo medio iban a pintar y ya se iba a habilitar. Y sucedió así, solo que se habilitó a medias. Y hay equipos de fútbol que están perdiendo, como el Motagua y el Olimpia. Es decir, la planilla es enorme y los mandan a jugar allá a San Pedro Sula. Ayer jugó el Motagua en el Olímpico. Si hubieran jugado aquí en Teucigalpa, el ataque hubiera sido un poquito más alta. Mañana juega el Olimpia y tienen que ir hasta el Olímpico. Y allá no llega tanto seguidor porque tienen seguidor en todos lados, pero no es tanto así. Y los otros, Alex, nosotros no miramos qué están construyendo o qué están reparando en ese estadio. Lo que han puesto es un muro de láminas y dicen que el viento se las lleva cada rato. Alex Cáceres. Bueno, buenas noches, Pablo Gerardo Matamoros. Un gusto saludarle nuevamente. Pablo, se ha aprobado una cantidad millonaria en el Congreso Nacional. Mucha atención a este informe especial porque Honduras tendrá, según este proyecto, que se ha aprobado uno de los mejores estadios del mundo. Más de 200 millones de lempiras. Se han aprobado en estos momentos 12 millones de dólares para que el estadio nacional, ubicado en Teucigalpa, cumpla con los estándares internacionales. Que tengan sillas, que tenga centro comercial, que tenga estacionamiento. Yo creo que sale más fácil para dar el estadio a otro sector. Pablo, lo escucho. Solo van a hacer unos nuevos, van a hacer un nuevo estadio o cómo va a ser? Don Luis, aquí tengo varios invitados porque este proyecto se ha aprobado en tercer y último debate. Presidente, cantidad millonaria para que el estadio sea elevado a estándar internacionales. ¿De qué se trata? Diputado Osman Chávez, que no ha estado muy de acuerdo por la cantidad de dinero que se ha aprobado, que muchas veces sale más fácil trasladar el estadio a otro sector con esta cantidad millonaria que se ha aprobado en estos momentos. Sí, sí, buenas noches. La verdad es que no muy de acuerdo, ¿no? Sabemos lo que representa el estadio nacional, lo mucho de repente que lo necesitamos. Ya sabemos de la condición en la que se encuentra, pero en estos momentos para mí la prioridad tendría que ser otra. Cada fideicomiso que salga de este congreso para mí tendría que ir orientado a fortalecer y a mejorar la educación, fortalecer y mejorar la salud, la seguridad, buscar definitivamente cómo salir adelante y cómo Honduras puede mejorar. Yo creo que en estos momentos esto se puede conseguir. Uno que ha estado afuera, hemos visto en el caso de Costa Rica, cómo China le pudo construir un estadio, ¿verdad? Creo que por qué nosotros como hondureños o como gobierno, Salvador también consiguió otro. ¿Por qué nosotros no de repente tenemos o miramos esa opción que tendría que salir de cedir tanta cantidad de dinero? ¿Por qué nosotros estando en decadencia las entidades importantes de nuestra Honduras, estando en la situación en que se encuentra? ¿Por qué nosotros no optamos también, verdad, por buscar que se construya o que se remanjale el estadio nacional? Sabemos lo importante que es, pero ¿por qué no buscamos apoyo internacional y que esto no tendría que salir? Y por eso no estoy de acuerdo del bolsillo del pueblo hondureño. Es necesario que este estadio cuente ahora con un estacionamiento inmenso, centro comercial. Cada una de las bancas que están de concreto deben ser ahora sillas para que pueda tener ya la calificación internacional y jugar partido FIFA en este estadio. Bueno, sabemos de repente la exigencia de FIFA hoy por hoy, ¿verdad? Pero lo que tampoco estoy muy de acuerdo es el hecho de que sea, hablen de que tiene que estar centro comercial alrededor, ¿verdad? Como te digo, uno que ha tenido oportunidad de jugar afuera, uno sabe que lo más importante es contar con las medidas, que la cancha esté en óptimas condiciones, con la seguridad, con las graderías. Pero ya centros comerciales son otras cosas que de repente entran en duda en este proyecto y es por eso que mejor nos mantenemos muy de acuerdo y por eso nuestro voto fue en rojo, como te digo, porque para mí hay muchas cosas más importantes en este momento y este proyecto, esta cantidad millonaria creo que se puede gestionar con amigos o apoyo internacional y que no tendría que salir de este pueblo. Bueno, diputado Luis Redondo, el hombre encargado, no se me vaya, Osman, el hombre encargado muchos años de animar a la selección de Honduras en las barras, de cuánto es este proyecto y es una ilusión prácticamente tener este Estadio Nacional, cómo se ha planteado esta noche en el Congreso Nacional. Bueno, mire, en primer lugar, esto se ha planteado bastante rápido, lamentablemente no se presentó un video que es el máster, hay varias reformas, unas reformas que es el Estadio Nacional como tal y unas reformas que es un máster plan que hay alrededor del estadio. Es una cantidad millonaria, como usted lo dijo, sin embargo, tengo aquí los números rápidamente, los gastos de inversión inicial andan de un millón 992 mil dólares para la primera fase y para la segunda fase, un millón 776 mil dólares, pero solo del Estadio Nacional. Si consideramos... ¿Estamos hablando antes de cuántos millones de dólares, sumando casi 3 millones? Para el Estadio Nacional son casi 4 millones, para el Estadio Nacional. ¿Solo al interior? Solo al Estadio Nacional. Si vemos el máster plan y todo lo demás, el valor anda por 200 millones de dólares. No es la cantidad de 72 millones o la de 12 que yo le dije antes. Solamente es, porque por eso usted lo dijo hace un momento, no. Es alrededor de 200 millones de dólares todo el máster plan que implica un polideportivo, implica unas reformas alrededor... Multiplique, mi hijo, 200 millones de dólares el diputado Luis Redondo en Lempiras, porque es demasiado dinero. Prácticamente, Pablo, la construcción sale más fácil del Estadio Nacional en otro sector que hacer todo este tipo de mejoras. Con el polideportivo, el que le acabo de leer ahorita, que son 4 millones de dólares, para que esté claro, esa parte, si ustedes lo ven acá, tal vez puede hacer un zoom, no sé si se puede, ahí hay dos fases. El primer cuadrito que está acá representa la primera fase, que tiene un total de un millón 992 mil dólares. La segunda fase, que es el otro cuadrito que está en la parte de abajo, ahí usted ve que es un millón 778 mil dólares, la segunda fase. Estos dos cuadritos que estamos mostrando solamente tienen que ver con la parte del Estadio Nacional. Esto no tiene que ver todavía con la parte del máster plan. El máster plan tiene una piscina olímpica, tiene un montón de cosas. ¿Y es planteado en ese mismo sitio? Es planteado en el mismo sitio, inclusive hay expropiaciones, como usted me lo preguntó fuera de cámaras, también hay, no expropiaciones, sino que... Indegnizaciones. Indegnizaciones, de comprarle a la gente que tiene algunas propiedades ahí, pagarle el justiprecio y todo lo demás. También está considerado esa parte, y también está considerado que la parte de la carretera que va, por ejemplo, al Birichichi, se mueve un poco más, esa calle del Birichichi se hace un migrador especial y todo eso. Ese es el máster plan, hay un video, hay un render de ese video que no fue compartido, y eso es lo que hay acá. Habría que ver entonces de dónde se van a sacar esos fondos. Y también el fideicomiso ha manejado a 20 años. ¿Por Conapit? Por Conapit, y el fideicomiso por una institución bancaria, pero siempre va a ser para Conapit. Bueno, Pablo Gerardo, aquí hemos quedado sorprendidos por esta cantidad millonaria que se ha aprobado en el Congreso Nacional sobre el tema del Estadio Nacional, el tema que tiene que ver con el deporte. Y la pregunta es, ¿y los hospitales? ¿Para cuándo? Pablo, hoy con usted. Bueno, es que, bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Dice que un megaproyecto alrededor del estadio, hay un montón de casas. Ah, está la sanidad también, está la sanidad. Se iría a parar en una piscina ahí. Hay un montón, ¿cómo se llama el estanco? ¿Qué hay ahí? La huaca. La huaca se va. Tendría que, es más costoso indemnizar. Porque están hablando del estadio, pero están hablando de un megaproyecto alrededor del estadio. Y alrededor del estadio está ahí la terminal del Trans, del Trans 450, que nunca funcionó. Y dice que la calle del Virichiche, dice que un tiempo está abundiendo porque un barranco la van a correr todavía. También quiero salirse de la pantalla. La van a correr, dice. Va a quedar la calle en el aire. Es decir, y con esa cantidad, con esa cantidad de dinero. Bueno, yo no fumo marihuana, pero es que la marihuana hace que la imaginación del ser humano se amplíe. Se amplíe, mire, proyectos en el aire. Y los proyectos, los proyectos desde luego salen de una idea. Todo sale de una idea, pero mejor busquemos otro lugar. Se están llevando el aeropuerto, la capital. Que se llevan el estadio también. Se llevan el estadio. Ese estadio mejor lo deberían de... Lo deberían de deshacer mejor. Y hay una colonia ahí. Y buscar un buen lugar para un estadio. Para un estadio. A cada aficionado. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, cuando íbamos a salir, cuando estábamos en sectorado. Y decían, los de sectorado tienen que dejar el muro de la escuela. Y entonces, como éramos personas humildes, pobres, entonces le decían, cada alumno va a traer un ladrillo. Y allá iba con un ladrillo uno cada... Pero claro, cada alumno ya se hacía para un muro. Imagínense que cada aficionado le digan, va a costar la entrada una bolsa de cemento, que traigan y 100 empiras. O que traigan un bloque cada aficionado y otra cantidad en efectivo. Para ayudar a hacer un estadio. Para ayudar a hacer un estadio. Pero... Y lo otro que quería hablar, fíjense que el estadio... Hablan que lo están reparando, pero ni un albañil se mira ahí. Fueron a hacer aquí esta cortina, un muro de... De láminas. Que bien hubiera sido para techos dignos. Y el viento las llevan. Es que las ponen con unas reglitas, mire. Con unos clavos oxidados. Y no sé cuántos eran para presupuestos esas láminas. Mire, mire qué trabajo los que hacen. ¿Será albañil o algún ingeniero? Ahora parece más de un ingeniero graduado de las universidades. Sí, un albañil trabaja mejor. ¿Qué dicen?